Ok, aquí estamos en OMB TV reportando el delegado incómodo de Iscaliacatepec ya los bomberos están atendiendo nuestra llamada todo desde ayer de las 4 de la tarde se están cayendo árboles nos está atendiendo la 3001 y están demostrando su trabajo este árbol pues ya está recargado de la barda estamos en la calle de Dalias con jazmines en la colonia Iscaliacatepec estamos pidiendo a los bomberos que pues nos lo derramen nada más que no lo tiren porque sé que es un riesgo para ellos ahorita que se estén trepando ahí pero ya no es lo mismo que caiga todo en completo con todas las ramas que caigan nada más unas cuantas pues ahí están nuestros compañeros trabajando echándoles ganas y pues esperamos que el municipio los apoye más y que se los recompense porque no han descansado desde ayer están echando muchas ganas reportó el delegado incómodo de Iscaliacatepec Tomás Delgadillo Molina para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!